Auspicia Petiti, mucho más que un concesionario oficial Ford y Volkswagen Río Cuarto, Río Tercero, visite nuestra web www.petiti.com.ar La clase 2 del Pista San Luis fue un espectáculo inigualable en la tarde del fin de semana del Rosendo Hernández por la quinta fecha del campeonato de las categorías del ARPA una presentación que tenía como nueva incorporación entre otros al piloto Francisco Pancho Herrera proveniente de Río Cuarto y que competía en las categorías del Córdoba Pista y que decidió apostar a las categorías de ARPA para conocer el nivel como así también para medirse con nuevos rivales en su campaña deportiva una clasificación que estuvo asignada por el subcampeón Gastón Bricio que logró tener un buen rendimiento por lo menos en los momentos iniciales de la actividad dominical el pasado 22 de julio por otra parte, un siempre presente Christian Becher lograba hacerse de la segunda colocación entre las principales posiciones de la clasificación para el ordenamiento previo de la carrera parcial Rodrigo Verdeguer era quien volvía a los primeros planos en un fin de semana en el cual traía consigo el hecho de haber cambiado de equipo y estar presente ya con el nuevo motorista en este caso Horacio Más del H&M Competición y una nueva apuesta en la mitad de la temporada buscando los resultados que tal vez se dieron en la temporada 2011 y que en este 2012 se le venían negando en tanto, el piloto de Río Cuarto Ezequiel Barbero que no pudo completar una buena actividad en la presentación anterior cuando se presentó la categoría en Río Cuarto justamente en su tierra en esta clasificación era cuarto y mostraba que tenía las garras puestas para poder pelear por la carrera por otro lado, quedaba en la clasificación pendiente de lo de Francisco Pancho Herrera teniendo en cuenta que había sido el autor del número uno para la clasificación pero que posteriormente fue excluido teniendo en cuenta las anomalías en su auto que no le permitieron poder estar dentro de los primeros lugares anomalías pequeñas y que son del hecho de no conocer el reglamento en su totalidad y teniendo en cuenta que es una nueva categoría en la cual apuesta un auto armado para el Córdoba Pista que se tuvo que adaptar en el correr de las horas a un Pista San Luis teniendo en cuenta que hay algunas diversidades de reglamento en las provincias distintas de nuestra República Argentina para los campeonatos zonales y en este caso algunas cosas fueron las que no le permitieron a Herrera ser el autor de la pole position teniendo en cuenta que debía adaptar su auto para las competencias siguientes por otro lado se venía el momento de la serie y en la carrera principal Francisco Herrera desde el último lugar se trataba de venir hacia adelante superando autos y teniendo una buena competencia por otra parte Gastón Bricio Cristian Bechel y Rodrigo Verdeguer hicieron una carrera luchadísima para las cuatro vueltas que duró el parcial en la cual Herrera lograba vencer Bricio de gran momento en la categoría sigue sumando buenos puntos y por otro lado busca ser a fin de año uno de los oponentes claros a Gastón Bricio a Cristian Bechel un piloto que viene entonado que viene logrando dos victorias consecutivas y que en esta presentación tal vez logró sumar puntos y que en esta presentación tal vez pensó más en sumar puntos y no arriesgar en ir en busca de la carrera y perder todo por otra parte Ezequiel Barbero buscaba hacerse de una buena competencia para poder recuperarse después de la pasada presentación como ya dijimos en Río Cuarto otro que quería recuperarse era Federico Loparco que sin embargo no pudo ver el banderazo final en la competencia decisiva pero ya le vamos a comentar lo que sucedió por otra parte tenemos que decir que en la carrera final todo fue a voluntad de Francisco Herrera el piloto de Río Cuarto de la mano de los motores de Darío Tibal y un trabajo incesante en las horas previas de la competencia logró vencer de manera contundente y ser protagonista en una presentación más del Pista San Luis le ganó por 1.63 a un Rodrigo Verdeguer entonado que en las primeras vueltas logró venirse para adelante después de largar en el cuarto puesto después de encontrar también el ritmo adecuado y así pudo seguir en las primeras vueltas a Francisco Herrera hasta que el piloto que ganó la competencia logró neutralizar todas las diferencias posibles y así entonces el primer y segundo lugar ya no fue objeto de deseo por ninguno de los demás pilotos en tanto Ezequiel Barbero que finalmente fue tercero Gastón Bricio que fue cuarto y Christian Becher quinto lograron hacer una lucha excepcional para que el público se deleite con una presentación magnífica de la clase 2 teniendo en cuenta que Christian Becher por momentos era tercero después ocupaba la plaza Gastón Bricio que también viene en un gran momento deportivo y nueve finalmente Ezequiel Barbero fue quien se quedó con ese tercer escalón del podio por otro lado Christian Becher intentaba lo buscaba Gastón Bricio sin embargo el piloto número 2 prevaleció sobre Becher y así entonces pudo descontarle algunos puntitos pensando en la lucha por el campeonato por otra parte debemos decir la mala fortuna que afrontó el piloto de la máquina número 4 Federico Loparco que teniendo en cuenta que largó complicado su auto presentaba inconvenientes a la hora del rendimiento buscaba la recuperación pero simplemente pudo girar tres vueltas hasta que se encontró a uno de sus rivales parado en el sector de los mixtos se lo llevó puesto y su auto dijo basta teniendo en cuenta que la parte delantera quedó muy dañada y no le permitió al piloto de la máquina 4 compañero de Christian Becher para lo que es el equipo Sanoto Competición poder venir para adelante de esta manera Loparco buscará la próxima fecha para poder recuperarse y tratar de descontrar los puntos necesarios para poder seguir prendido en las principales posiciones en tanto Marcos Pirani logró el sexto lugar en el clasificador séptimo Juan Manuel de Batista octavo lugar Edgardo Aquistapace noveno Lucas de Biacio y décimo lugar Federico Romer para los 10 pilotos que completaron el total de vuelta Francisco Herrera por su parte fue el gran ganador le ganó por 1.63 como ya dijimos al campeón Verdeguer que con esto el piloto se prende en la lucha por el campeonato y buscará desde las próximas fechas tratar de salir delante de Christian Becher para poder estar más prendido que nunca en la tabla de posiciones Ezequiel Barbero dijo que tiene que trabajar en su motor para que así entonces pueda estar más competitivo y por qué no pulsearle las competencias a Herrera que hoy por hoy se ha convertido en la referencia de la categoría Bricio sabe que el auto está porque logró hacerse de la pole position y Becher tiene la tranquilidad de que solo debe sumar unidades para ser más competitiva que nunca la clase 2 y por qué no logrará fin de año el título de la categoría menor dentro del Pista San Luis que presentó un gran espectáculo con victoria del río cuartense Francisco Pancho Herrera ¡Empece a descansar! ¡Empece a descansar!